¡Gracias por ver el video! 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 y esa es esa es la condición porque él llega de noche porque si se da cuenta toda la corte de toda esta masa faisea que él había consultado con Jesús lo hubiera matado lo hubiesen matado por esa causa él es que dijo por esa causa es que hermano ya era un plan de Dios para con él estaba en la lista de Dios estaba hermano en la en la lista de los salvados y no quería que le vieran los salvados voy a preparar imagínese que se pegó una desvelada se pegó una desveladita y dijo voy a llegar al maestro y él lo ubicó donde estaba el maestro eso es lo primero que se enteró a donde estaba para poder y ahí estaba en ese viaje esta noche yo voy a conversar con él y le llegó de noche y le dijo Ravier porque sabía era un maestro era un maestro porque lo que Jesús había hecho ninguno de los bolideos lo había hecho ya habían visto grandes milagros que Cristo había hecho se dieron cuenta de que vea hasta quizás él hermano vea haber tomado el agua ya había el señor comenzó ese es el primer milagro en canales ese maestro tenía buen paladar si o no si tiene buen paladar usted ojalá que tengamos buen paladar conoce usted cuál es la buena comida y cuál es la buena bebida para eso es el paladar porque el paladar gusta del buen sonido de la buena vianda y el oído eso es para distinguir los sonidos si podremos decir amén o no aleluya si porque ya no ha habido hermano que se les ha preguntado y cuánto quieren ir al invierno amén dijo una hermana por allá y es porque estamos dormidos siente usted buena esta palabra habrá otra doctrina mejor que esta esta doctrina es perfecta amén mejor el alma esta no tiene añadiduras no está adulterada esta no tiene hermano vea ninguna cosa mezclada aleluya es única la enseñanza de Cristo así es aleluya así es démosle gracias a Dios que lo busco aleluya lo mejor lo mejor ha quedado para nosotros palabra de Dios esta doctrina no cabe en todos los corazones si o no 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 nacer de nuevo ahora entendemos que es otra cosa se siente que es un niño nuevo usted ahí es un corazón entonces es algo común un corazón de nuevo de nuevo de nuevo no el día de nuestros corazones no el día 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 nos prometimos que nos prometimos que ya ya somos niños pero si somos el mismo el mismo ahí es el problema ahí es el problema conoce usted el cocodrilo cuando se ha comido la presa va a una gran entrada vaya esas lágrimas no van a ser rejugadas rejugadas hay lágrimas que no van a ser recompensadas pues que el señor tenga de nosotros piedad y misericordia que nos que le dejamos lo que aparentamos que sea también dentro de nosotros que en verdad seamos nosotros nueva criatura en Cristo Jesús como dice Pablo de nuevo que hay alguno que hay nuevas criaturas las cosas viejas y cuáles son las cosas viejas todos los que éramos antes ese viejo hombre que frutos tenía de las cosas que ahora va a ver ¿cuáles son las frutas que tienen? ¿cuáles son las frutas que tienen grandes nada tiene vergüenza afrenta no hay un reloj sí no hay un reloj pero un día llevó un hombre con ese evangelio aleluya aunque el varón no está allá en la obra pero nos 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 gracias a dios el mensaje mi papá me gusta me gusta me gusta venimos hacer un culto cómo no me gusta también mía un borrachito que le gustaba tomar La vida de mamá, pero desde que llegó la obra, las cosas cambiaron. Gracias a Dios. Ahí dijo la palabra el Señor, ustedes aquí también, así como fuimos entrando a la obra. Gracias a Dios. Pero también esto se despidó. Se despidó el barón, que es el anciano, yo acepté a Cristo, se despidió al barón y anda perdido. No se vayan a dejar, por ahí según 10 días se levantó por ahí y anda practicando. Estamos aquí luchando por la misericordia del Señor. Nos pasó el mensaje, le agradecemos. Le pasó el mensaje a mis padres y a mis madres. Ahí están los viejitos, se pegaron en la obra. Ahí están, gracias a Dios. Mi familia, algunos perseveraron, otros no. Pero conocimos la palabra del Señor. Y esto, alicudemos, le parecía raro. Como es esto, maestro, le digo, veas. ¿Cómo nacer de nuevo, Dios? Ya soy un hombre de entrar otra vez aquí en tres. También reducido, también. Ahí están los de los benditos de Dios que entendimos. Gracias a Dios. 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 ¿Qué está Dios? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos ayude. Que se va a baptizar. Pero no va a ser mentira. Es el mismo. Nos ayude. De nuevo. Sí. Una muchacha había visto un hombre de San Pedro. No doy. Y dijo yo, no, no, no. Me va a ser. Sí. Porque había visto una muchacha. Ya. La miraba bien rubia. Bonita. Y por eso se casó. El hombre es impidido. Sí. Y como unos hermanos. Dios me fuera a meter en una poza. El hombre fue blasfemando. Sí. Blasfemo. Sí. Sí. Lo hizo por carne. Porque se hace por la muchacha. Sí. Y luego el hombre ya murió. Pero sí. ¿A dónde? Y ese bautismo. No sé. Ese hombre no estaba arrepentido. Y hay miles y miles de personas. Que solo han ido al río a bañarse. Pero han ido arrepentidos. Para ir a las aguas. Tenemos que ir arrepentidos y convertidos. Yo quien sí lo veo que se convierta de corazón. Es el hombre chiquito. Saca. ¿Sabes de qué estoy hablando? Sí. El hombre pequeño de estatura. Un hombre chiquito. Para dejar que se vea aún cuando. Cuando ciertamente recibió Cristo. Ese hombre es el jefe de mi cariño. Sí. Algo. Él había oído de la fama de Jesús. Y lo iba a bajar. Se te ponía un árbol. Si yo no quería verlo. El mejor tiro. Voy a ver con la paz. Se subió al palo así como. Y Jesús ya lo había visto. Ah, lo conocía. Saqueo. Date prisa. Todo lo puede. Todo lo sabe. Todo lo entiende. Y no hay nada que le esconde su calor. ¡Aleluya! Amén. Es cierto. Sí, cuando cuatro horas cerca del año. Esto lo dio saqueo. Date prisa, va. Deciende de nuevo. Bájate pues, mi equipo. Es decir, bájate. Hoy es necesario que espose. Tu casa. Quiere él en tu casa. Ese hombre es el jefe contento. ¿Qué es? Pronto se bajó esa jueza. A su casa y allá lo estaba esperando. ¡Aleluya! Chiquito, esto te iba a tener un principal también. El tipo de diote, ¿verdad? Era de los que curaban los impuestos. Era un mañador, hermano. Era un mañador. Y le dio la bienvenida a Jesús y le recibió. Y le dio la bienvenida a Jesús y le recibió. ¿Y qué dijo Nicodemus? ¿Qué dijo este saqueo? ¡He aquí! No, 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 no. ¿Y en algo ofendido? La mitad de mis bienes doy a los pobres. A los pobres. La voy a dar a los pobres. A alguien, a alguien lo he dejado. Lo voy a explicar. Se lo vea. Cuál es lo implicado. Doble. Qué lindo es ir, hermano. Ahí está. El dios era millonario. Tenía como pagar. Ya son creyentes. Son pobres. Aleluya. Aleluya. Si cinco de los calles y alguien va a hacer una viejita que nos va a querer a juntar, no le ponemos el papá. ¡Ajá! Ajá. Está bueno. Dios nos bendiga. y repartir la mitad de lo que tenía y y y y y y Los más fáciles. Anda y vende todo lo que quieras. Ay, doña. Ay, doña. Ay, doña. Esa parte conmigo. Mi arroz a menos. Ya no hubo más. Ya no te seguiré, doña. Porque el corazón de los hombres lo que diga en su tesoro. Es cierto. Que Dios nos diga en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. No me maneja el hoguero. ¿Sí? Y a Mulunco. Buscando San Pedro la mano. Y le dijo, más en su casa. Y le dio a la misión de los caras. Ah. Estaba acusando a la cajita. Y dijo el farón. Oren para que el Señor me liberte. Y me hiciera la ley de lloro. Accidente. Es cierto, hermano. y 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